Diez frases de San Benito Abad Confiesa a Dios cada día en la oración, con lágrimas y gemidos, las faltas pasadas, y en adelante, enmiéndate de ellas. El tiempo pasado frente al tabernáculo es el mejor tiempo de mi vida. Envuelve a la paz, antes de ponerse el sol con aquellos con quienes tuviste algún desacuerdo. El primer grado de la humildad es la obediencia sin demora. Que nadie tarde en convertirse al Señor, que nadie deje pasar los días. Y es que temed el día del juicio, tened miedo del infierno, desead la vida eterna con profundo anhelo espiritual. Mantén la muerte diariamente ante vuestros ojos. Debemos cuidarnos del mal deseo, porque la muerte fue colocada a la puerta del placer. Es necesario preparar nuestro corazón y nuestro cuerpo para militar en la santa obediencia de los presentos. Que nadie tarde en convertirse al Señor, que nadie deje pasar los días. Y es que, antes que nada, cuando queráis realizar algo bueno, pedid a Dios con oración muy insistente, que sea plenamente realizado por Él. No queráis ser considerados santos antes que lo seáis. Que nadie tarde en convertirse al Señor, que nadie deje pasar los días. Que nadie tarde en convertirse al Señor, que nadie deje pasar los días.